Estamos de regreso y vamos con Beto Campos que nos habla acerca de esta firma de Club América y de Grupo Fórmula, un acuerdo de inteligencia artificial. ¿Cómo estás Enrique? Te saludo con mucho gusto desde la redacción de Grupo Fórmula y bien lo señalabas. Grandes noticias en el conjunto azul crema, no solamente en el Deportivo después de haber derrotado al equipo de Chivas el día de ayer en la CONCACHAMPIONS, bueno, mejor dicho, eliminado, ahora tiene su propia inteligencia artificial en conjunto con Grupo Fórmula y vamos a escuchar precisamente palabras de Emilio Azcárraga, ya propietario del conjunto azul crema. No, la idea viene desde hace algún tiempo viendo ciertos esfuerzos y concretamente uno que hizo Radio Fórmula, Jaime Azcárraga, y de ahí salió la idea de trabajar con su grupo para ver cómo podríamos desarrollar el primero para el fútbol mexicano, y creo que vamos avanzando y va muy bien esa parte. Y evidentemente, como decía, las interacciones tienen que ser más altas. Yo, en el caso de Henry, ahora sí que yo creo que yo estoy muy contento, yo creo que él está muy contento aquí. Creo que también se hablan y se dicen muchísimas cosas, no nada más de él, pero de muchísimos jugadores, que quizás están promovidos por otros clubes, por otros representantes, por otras entidades que no necesariamente representan lo que quiere el jugador o lo que quiere el club. Tenemos una comunicación muy abierta, una confianza, una entrega y un agradecimiento, creo que de los dos lados, no nada más con él, o sea, con todos los jugadores y los jugadores, y unidos los jugadores y las jugadoras, viendo con una visión clara que cuando las cosas se ponen mal, hay que estar más unidos y hay que verlo de frente, pero la entrega ahí está. Entonces, creo que eso se demostró ayer, quizás en un primer tiempo no muy afortunado y en un resultado finalmente no muy afortunado, es un juego de 180 minutos el de ayer, entonces justifica el resultado, el haber pasado, pero la afición la verdad es muy agradecido con ellos porque creo que respetan mucho la labor que se ha hecho y creo que ponemos siempre la vara muy alta, como lo decía, que a nosotros no nos puede justificar una temporada ganar un juego, o sea, nos tiene que justificar una temporada ganar un campeonato, como lo que decía. Parte de lo que ha comentado Emilio Azcárraga, dueño del conjunto de las Águilas de la América, quien resaltaba el tema de Henry Martín, que está en meses de terminar contrato y pues bueno, se habla de una posible renovación con el equipo azul crema y precisamente hablando de Henry Martín, interactuó con esta inteligencia artificial que precisamente se llama América. Hola, gracias Andrea y Henry. Mi nombre es América y estoy muy emocionada de estar aquí, frente a todas y todos por primera vez. Me he preparado mucho para este momento, repasando y ensayando lo que quería compartir con ustedes. Mi misión es estar al servicio de nuestra querida afición, pero mi papel va más allá de simplemente ofrecer información. Tendré el honor de realizar entrevistas exclusivas con nuestras jugadoras y jugadores, el cuerpo técnico y hasta algunos invitados especiales, de los cuales se irán enterando. Parte de lo que se ha comentado en el nido de Coapa, Enrique, destacar que Israel Reyes se pierde unas semanas después de que sufrió una lesión y fue operado este mismo jueves por un tema de la rodilla derecha después de haber salido en ambulancia el día de ayer de la cancha del estadio de la Azteca, Enrique. Pues ya a ver cuánto tiempo está fuera de actividad. Beto, muchísimas gracias. Saludos. Bueno, pues llega Raúl, la inteligencia artificial al fútbol mexicano por conducto de Grupo Fórmula y el América. Así es, así es. Es una, bueno, la inteligencia artificial, lo que viene, lo que falta todavía, pero la América se convierte en el primer equipo en utilizar esta herramienta. Y bueno, pues hay que decir, Enrique, que aquí en Grupo Fórmula somos pioneros, o sea, la idea que toma el América la toma el Grupo Fórmula, hacen un convenio y bueno, pues va a ser muy interesante a ver cómo funciona. Yo tengo ganas de ver ya el funcionamiento de esto. Y lo de Emilio Azcárraga, Enrique Raúl Eduardo, está más metido que nunca con el América, pero está más metido que nunca con el América. Y bueno, pues él es un hombre que quiere a la América desde hace muchos, muchos años. Oye, pionero en la inteligencia artificial, me encantaría entenderle, porque no le entiendo a la inteligencia artificial, pero es impresionante, de verdad, lo que van a hacer para tener interacción con la afición, es muy bueno y pionero en la inteligencia artificial y pionero también en la cuestión de cochar en bolsa, ¿no? O sea, que estoy de acuerdo con Raúl, más metido que nunca el señor Azcárraga en el equipo, ¿no? Sí, podría decir, americanista desde antes de nacer. Pero pues la verdad es que las cosas están saliendo bien. Simplemente la expectativa, Raúl, Eduardo, que causó el hecho de que apareciera América en la bolsa, los títulos salieron a la venta por ahí de 11 pesos y estaban en más de 30. Yo ya no sé cómo andan porque lo dejé de seguir, me voy a meter para checarlo mañana. Y por cierto, hoy circuló en algunos sitios una fotografía de Carlos Reynoso con dos mascotas de la América. ¿Qué tendría de raro esto? Pues nada, pero es que una de esas dos mascotas era precisamente Emilio Azcárraga, ¿no? O sea, desde muy chiquito siguiendo a la América. Y América ahora pensar en la trilogía, terminar esta trilogía de la mejor manera posible y la gente lo sigue marcando favorito, a pesar de lo que se dio ayer en el Azteca. Y una cosa que tú decías, Enrique, es muy cierta. No tiene Chivas un plantel tan completo como América.